Buenas tardes, estamos participando en el torneo de la OST, invitados por el Sabonín Nando García. En este momento estamos con un grupo de cinturones negros y cinturones gut que estuvieron participando durante todo el día de hoy. Les paso ahora a cada uno para que cuenten un poco de cómo fue el torneo. Bueno, yo soy de Barrio Libertador, José López Suárez, perteneco a la escuela de la UAY. Y que lo dirige el instructor Martín Negros. El torneo por ahora va bien. Hola, me llamo Nahuel Luchster, soy azul gut. Salí primero en lucha y en forma para mí a la segunda. De la escuela de Gustavo Niño, en Victoria. Bueno, mi nombre es Mateo Rostegui. Estamos esperando para competir hasta 70 kilos, lucha adultos danés. Y bueno, se ve muy buen nivel el torneo, mucha gente. Así que, bueno, esperemos que sea así. Hola, Gabriel Borda. Lucho ahora en un ratito, en la categoría de más de 85 kilos. Fue un día duro de arbitraje. Todo el día casi. Estuvo muy lindo poder ayudar a Nando a que el torneo salga bien y de la mejor forma y rápido. Así que, nada, muy linda experiencia. Estoy muy contento. Hola, soy Melanie Galeano. Tengo 26 años y estoy por competir en la categoría de adultas de peso mediano. Y bueno, el torneo está muy lindo. Hay mucha gente y buscando sumar más experiencia en esta nueva categoría. Hola, soy Tomás Batistini, alumno del Sabonín Martín Neirot. Soy primer dan y compito en la categoría de hasta 56 kilos. Hice dos luchas contra competidores muy buenos y pude obtener el segundo puesto. Hola, me llamo Guillermo. Tengo 12 años. Vine acá a participar en este torneo. Soy categoría peso liviano, cinturón amarillo. Quedé en tercer puesto en lucha. Y soy del partido de Victoria, zona norte, con el profesor Gustavo Minio. Y bueno. Hola, mi nombre es Joaquín. Tengo 12 años. Hice la competencia en peso liviano, cinturón amarillo. Salí en segundo puesto en forma y segundo puesto en lucha. Entreno en Victoria con el Sabonín Pablo. Y es una experiencia que es única. Hola, yo me llamo Jamil. Tengo 9 años. Entreno con el profesor Gustavo Minio. Vine al torneo. Salí en primer lugar en lucha. Bueno, nos encontramos ahora con Azul Manuele, de la categoría Verde Punta Azul, que hoy estuvo participando en el torneo de OST, obteniendo muy buenos resultados. Vamos a pasar con ella para que nos cuente un poquito de cuánto tiempo hace que practica, cómo se vienen preparando los torneos, cómo son los resultados. Bueno, yo empecé desde los 9 años y hoy tuve un torneo largo y mi resultado fue primero en forma y primero en lucha. Bueno, Azul, ¿y de qué localidad sos? De Loma Hermosa Libertador. Sí, Loma Hermosa Libertador. ¿Tienes algún proyecto o algo deportivo para el año que viene? Sí, el año que viene quisiera entrar en el sudamericano argentino. Bueno, éxitos entonces Azul. Gracias. 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 Gracias.